Esta tarde estamos en el Salón del Gourmet, la feria más importante de producto de toda Europa para apoyar al producto de calidad de Castilla y León. Castilla y León es sinónimo de calidad y queremos con esta presencia dar muestra en nuestro apoyo firme a los productores de Castilla y León. Creo que se merece nuestro apoyo, sobre todo después de estos tiempos de pandemia, los que han tenido tan difícil la comercialización de sus productos a pesar de su inmensa calidad. Así que tienen que saber que estamos aquí con ellos apoyándoles.